En la pista, el lote número 71, lote 71 en la pista señores ganaderos, son 4 novillas de vientre, 4 novillas de vientre que pesaron 1,270 kilos, 1,270 kilos pesaron estas 4 novillas del lote 71 Que pesaron 1,270 el peso total, 3,18 es el promedio, de la dorada a caldas llegaron, la base por ellas es de 5,000 pesos, 5,000 pesos es la base por estas 4 novillas del lote 71 Pesadas a las 10 y 36 de la mañana, 10 y 36 de la mañana a la hora en que se pesaron estos ejemplares del lote número 71